Ay Pero en tu casa Todos miran con gran desprecio Dicen que no valgo la pena Hacer tu amor y tus besos Pero que tal si te compro Para llevarte conmigo De o lejos, muy lejos Para vencerte contigo Hay mucho tráfico acá Pido de veras Bien lo has hecho Pero mis familiares de plano Son bastante de precios Pero Tiktok si te compro Para llevarte conmigo Por lejos, muy lejos Para quedarte contigo Con ánimo la vida es más fácil Pero yo no te quiero Y de 11 años Dice y dichoso Pero tus familiares de plano Que queramos ser mi esposa Pero que tal si te compro Para que venga usted conmigo Te llevo lejos, muy lejos Para quedarme contigo Puro conmigo yo reina Munga Y de 11 años Música Música Gracias.